Esta es Mandy. Adivinarás, sobre todo por su aspecto, que sí. Es una muñeca con historia. Una historia bastante interesante, ya que incluye algo escalofriante. Data de hace más de 70 años, puesto que al público llegó en los 90's. Esta muñeca se fabricó más o menos en 1910. Mandy. Seguramente tuvo unos primeros dueños bastante conflictivos, o al menos con algo de historia. Esta muñeca de porcelana se manifestó en aquel museo de Canadá, en donde la tenían como cualquier otro objeto en exhibición. Quizás por el arte o la historia, por conservar algo de aquellos tiempos. Pasó de mano en mano, hasta que llegó a la exhibición. Solamente que extraños incidentes sucedían, mientras trataban de conservarla allí. Una vez revisaron que no tuviera insectos, procedieron a las fotografías, las que eran de rigor, para poder tener cualquier objeto allí. Se le tomaron algunas fotos, no obstante no fue fácil, ya que además de algunos ruidos extraños, susurros, y además que la propia cámara del fotógrafo, se viera un poco comprometida, se viera un poco comprometida, es decir, que manifestaba algunas funciones extrañas. Pues se notaba un aire raro, una especie de frío, igual que el que se notaba cuando la propietaria original de la muñeca, alguien quien dice que la heredó de su bisabuela, pues confirmó que en el sótano en el que tenía, en el cual tenía esta muñeca, se escuchaban ruidos extraños. Algo así como que una niña jugaba con ella. La mujer bajaba cada vez, y cada vez se encontraba con nada más que aire. Quizás alguna sensación de que algo había ahí, pero nada más. También en el propio museo, un museo de un país canadiense, se notaban vibras extrañas. No fue hasta que se deshicieron de la muñeca. El momento en el cual todo paró, ahí quedó, no más manifestaciones, no más ruidos extraños. ¿A ti qué te parece esta historia? ¿Has tenido alguna vez algún objeto o muñeco el cual desprenda una sensación extraña? ¿Alguna vez has escuchado ruidos o susurros alrededor de aquel muñeco que tienes ahí juntando polvo en tu clóset? Es mejor que tengas cuidado y pongas atención. Mientras tanto, trata a tus muñecos bien. Uno nunca sabe cuándo puede ser un encuentro paranormal con esos objetos que creemos no tienen vida alguna. No obstante, hay que irse con cuidado, porque es un mundo extraño. Un mundo loco y extraño. Muchas gracias por ver este video. Te agradezco mucho si manifiestas un pulgar arriba en aprecio del mismo. Compártelo con tus amigas y amigos. Suscríbete a este canal si deseas ver más videos como este. Yo te deseo muy buenas noches y te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.